Protesta contra el aborto en España. Miles de personas salieron el domingo a las calles de Madrid en una manifestación anual convocada por la plataforma Sí a la Vida. En esta ocasión, la movilización ocurre semanas después de que el Parlamento español aprobara una ley para ampliar el acceso a la interrupción del embarazo, una práctica despenalizada en el país europeo hace décadas. El Estado asume, según los que defienden esas leyes que acaban de aprobar, que si una mujer dice que está embarazada, que se encuentra mal y que quiere abortar, ya no hay que preguntarle nada ni decirle nada, porque hay que respetar su libertad. Llevo 20 años ayudando también a mujeres a seguir adelante con su embarazo y la mujer lo que necesita es que se la escuche y que se la eche una mano y por lo menos que se sienta acogida, que le importa a alguien. La ley aprobada en el Congreso busca ampliar el acceso al aborto en los hospitales públicos del país y permite que las menores a partir de los 16 años pongan fin a la gestación sin el permiso de sus padres. Asimismo, la nueva norma creó una baja menstrual para trabajadoras que sufren de reglas dolorosas, una medida pionera en Europa. Bueno, nosotros ayudamos de por vida. Es verdad que solamente el 25 o 30% de las mujeres que abortan tienen problemas económicos. Nos ayudamos de por vida, no hay límite. Queremos que todo el entorno tenga su trabajo, su estabilidad. Nosotros vigilamos por ese bebé que tenga su madre, que su tenga un futuro y sobre todo que salga adelante cada una en su situación social, económica, personal. Ayudamos en todo. Ayudar al alquiler, ayudar a todo. Absolutamente todo. El aborto se despenalizó en España en 1985 y luego se legalizó en 2010. Ahora sí, vamos a escuchar el manifiesto.